Sé que soy demasiado viejo para muchas cosas, pero nunca eres demasiado viejo o ignorante para corregir. He pasado mis últimos años lejos de todos por tanto tiempo que ni siquiera tengo un recuerdo fresco de un apretón de manos o una mirada apasionada. Mi hogar ha sido el único mundo que tengo, y Frank Alá el único que necesito. Una mujer allá afuera, que sospecho podría ser mi hija o alguna sobrina, religiosamente me trae comida cada dos días, junto con la medicina que todavía me mantiene algo vital. Ya no recuerdo su rostro ni siquiera si alguna vez lo he visto. Como mencioné, tengo serias dudas sobre su identidad, pero sé que es una mujer. Tengo excelentes recuerdos de mi rutina, pero eso se debe a la constante actualización en mi memoria por la repetición natural. Sin embargo, esa no es la razón por la que sentí necesario escribir en este improvisado diario. Fue un día que no pude precisar con exactitud, aunque sospecho que era un miércoles simplemente porque me desperté con la sensación que las mañanas de miércoles siempre me dan, así como las tardes de domingo suelen sentirse. Sin embargo, por primera vez en muchos años, o en general, surgió en mí una pregunta de notable importancia existencial, ¿ya había olvidado por qué me retiré del mundo? Pensé que nunca respondería negativamente a esa pregunta, pero ese momento llegó como alguna vez asumí que lo haría. Me prometí a mí mismo nunca olvidarlo, pero incluso olvidé el día en que dejé de recordar y creo que en algún momento también olvidé lo que era la vida misma. Día tras día, bajo un patrón de autómata, la existencia se había convertido meramente en cumplir con mi deber de estar vivo. ¿Pero qué había más allá de esa puerta que no había mostrado interés en tanto tiempo? Sospecho que nada más que mi propia voluntad me mantenía dentro de este sombrío apartamento, y sin embargo, mi curiosidad ni siquiera había planteado la pregunta sobre las cortinas negras en las ventanas. Había ciertos días en los que escuchaba voces fuertes del otro lado de la pared que dividía la sala del exterior, pero no me refiero a gritos, sino a intensos alaridos cuyo contenido nunca pude discernir. Nunca me había preguntado quiénes eran mis vecinos. De alguna manera, asumí que su existencia era irrelevante para mi forma de vida. Estas y muchas otras preguntas algo abstractas vinieron a mi mente inesperadamente, otras mucho más concretas como porque mi habitación siempre estaba en oscuridad, al igual que el baño y la cocina. La sala era el único espacio con una lámpara de pie en una esquina, no iluminaba mucho, llevándome a cuestionar el color de la pintura en las paredes. El resplandor de la lámpara sugería un amarillo opaco que bien podría haber sido un gris o un turquesa más oscuro. Tampoco podía decir si hacía frío o calor adentro porque era la primera vez que me preguntaba eso y no tenía ninguna referencia sensorial en mi memoria. También noté que tanto el suelo como el techo del apartamento a menudo crujían de una manera peculiar, no como si la madera se quejara bajo la presión de los pasos, sino más bien como si un sustrato metálico tan grande como la habitación misma se doblara sutilmente. Un día decidí mirar por la mirilla de la puerta principal, al igual que las ventanas, estaba cubierta, haciéndolo imposible de ver al otro lado. No estaba seguro si era de día o de noche, no había forma de saberlo y hasta entonces ni siquiera me había preguntado sobre eso. Estas preguntas comenzaron a angustiarme, crecieron en número y su contenido parecía absurdamente mundano. No sé cómo llegué al estado en el que estaba. Tenía que salir de allí y encontrar a alguien que al menos pudiera decirme qué día era y cuánto tiempo había pasado desde entonces, desde cuándo. ¿Cuál era ese punto de referencia que necesitaba para entender mi situación? Cuando digo y pienso que he estado así por años, se convierte en una manera vaga de medir un periodo de tiempo que es difícil de comprender para mí. La respuesta tenía que estar más allá de la puerta y era lo único que necesitaba hacer, pero era tan complejo para mí. Cada vez que intentaba girar la perilla, mis recuerdos se confundían y volvía a un periodo inconcebible de incuestionable pasividad, hasta que las preguntas reaparecían y el horror me llevaba a la necesidad urgente de girar la perilla y salir de mi apartamento. La cantidad de veces que este ciclo de retiro y epifanía se ha repetido también es incalculable porque no recuerdo la primera vez que sucedió. Sólo sé que ha ocurrido constantemente. Sin embargo, y aquí está la respuesta a cómo estas reflexiones que acabo de expresar han persistido en mí, se debe a esta larga nota de preguntas que decidí anotar en estas hojas sueltas.